¿Unas miles absorberían el sonido? ¡Eso! Hey, Johnny, ¿cómo estás? Abraham, siempre es un placer. Selena, qué chiquilla tan movida. Sí, un poco. All right. ¿De verdad? ¿Varios miles? Claro que sí. En unas horas toda la plaza estará llena. Quisiera pensar que es por mí, pero con la cantante femenina del año van a querer conocer a la reina. Eh, uh, all right. Cuánta presión. No, no, nada. You got it. ¿Y mejoraste tu español desde la otra vez? Ah, ciertamente. ¡Andale, eso! ¿Ves? ¿Por qué no nos quedamos con respuestas de sí y no? You got it. Come on.